No, feliz, contento de estar acá nuevamente, de hacer radio, de estar recontrolado. Ah, feliz día, ¿eh? Sí, bueno, ahí es ya. Feliz día del amigo para todos ustedes, para todos nosotros, para los amigos de las redes sociales también, que nos siguen, y la verdad es que vamos teniendo cada vez más, más, más amigos que nos siguen. Está nuestro compañero, jugador de fútbol, Sebastián Ibares, que ha pasado por los micrófonos de Areas Enso, está viendo el vivo de Instagram, le mandamos un gran saludo. Que venga. También, exacto, también desde México, sí, otro amigo. El señor Chicharito. Sí, Mateo Chicharito Martín está viendo y está escuchando, así que un gran abrazo. Chicharito que se acomodó bastante bien, Chicha. Sí, se acomodó, se acomodó. Bien, está bien. Está bien. El que puede. Bueno, a ver, tenemos algunas entrevistas al aire, sobre todo para la gente que dice que al aire no podemos meter ninguna entrevista los viernes, de 23 a 23.59 y pico, pero bueno. Es un amigo, le mandamos, por supuesto, saludos al señor que nos escuche. Es un fiel oyente que no quiera creer. ¿Querés? El señor Jonathan Marinowski. Bueno, muy bien. A Leandro Vireni también, gran saludo por el día del amigo, a todos los integrantes de área de ascenso. Bueno, a ver, ¿qué les parece si arrancamos? Con un breve repaso de lo que fue la Copa Argentina, sobre todo los partidos del día de hoy, que acaba de terminar, como decíamos, Independiente le ganó 8 a 0 a Central Ballester. Vamos a hacer los partidos que se van a estar disputando en el día de mañana y, bueno, y también nos vamos a meter con el resto de los partidos y la información de los clubes. Un gran abrazo, ¿sí? A Franco Armas, ¿sí? Que nos está viendo, nos está escuchando. Franco Armas. Franquito, a dormir temprano, Franquito, que mañana te espero en el ISPEL, ¿sí? Mañana arranca tu día en el ISPEL. No, 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 qué raro que nos ha contado. No manden, no manden, usted tiene otra cosa. No, 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 aparte, Franco, nuestro hombre de la gran cobertura de lo que fue la definición de la B-metro, estando ahí en el campo de juego entre el Defensor Buegrano y Guay Urquiza, así que bueno. Que no le gustan las fotos. Sería el padrino, yo, me imagino, de Franco Armas porque fue el que le dio el pie para que venga acá. Exacto, exacto. Por eso Franco corre con ventaja con respecto a mucho. Pero pará, eso deja que lo diga él, no te pongas los laureles vos. Ahora que después con el tiempo no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Claro, por eso, eso, ahí está el problema. Por lo pronto fue muy bueno el laburo de Franquito, me acuerdo, en esa definición y lo único que no le gustan las cámaras, viste a Franco, le gusta sacarse fotos. Pero bueno, no importa. Y también de quien aprendió. Claro, bueno, pero es un pibe fachero, Franquito, tendría que explotar un poquito más, tal vez alguna agencia de Modero, ¿no es cierto? ¿Alguna que quiera contratar una franquita? Bueno, le mandamos un saludo. Hablamos, Coquito, de lo que fue Copa Argentina. Una Copa Argentina que no deja de dar algunas sorpresas. Acá la gente, en vez de ver, no se puede reproducir, así son después de las 10, pero nos dicen cosas que después las vemos y las hablamos. Después contestamos. Al señor Esteban y todo eso que nos están viendo. Bueno, pero estamos haciendo radio, mantengamos un poquito la magia de la radio, ¿no es cierto?, que nos escuchan un poco. Decía Coco, una Copa Argentina que no deja de dar sorpresas, ¿no es cierto?, sorpresas cuando hablamos, por ejemplo, la derrota, o mejor dicho, el triunfo de Independiente, ¿no? No, 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 de Independiente, era por ahí más que sabido, pero bueno, lo que ocurrió en la semana de la Madrid. Por ejemplo, iba a decir eso, lo de la Madrid dejando afuera a Banfield, o sea, equipos del ascenso de menor categoría, básicamente de dos categorías menos, dejando afuera a equipos de primera división. Sí, 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 por ejemplo, Banfield en la semana, previo al receso de resistencia, también dejando, perdón, Sarmiento de resistencia, dejando afuera a Racing. A ese te iba a decir. ¿No? Haciéndole partido a San Lorenzo también, los equipos del ascenso que... Bueno, San Lorenzo logró solo conseguir el 1 a 0 ante el Racing de Córdoba, igual, recordemos, bueno, es una categoría mayor o dos a la que ha jugado recién central Ballester que, la verdad, que le ha ido bastante mal y se notó bastante la diferencia de categorías. Bueno, era la última categoría contra un equipo, el último campeón de la Copa Sudamericana, nada más y nada menos. Recuerdo Chipoleti, dejando afuera a Arsenal también. Bueno, una Copa Argentina que se va a seguir prolongando, por ejemplo, mañana, mañana vamos a estar con Bronda Drogué contra otro equipo de primera edición del interior, San Martín de San Juan. San Juan, después van a jugar el deportivo Morón también con Colón de Santa Fe. Morón ya está clasificado. ¿Cuándo juega? Porque juegan los 16avos ante San Lorenzo nuevamente. Ah, tenés razón, tenés razón. Se jugó antes del proceso mundialista. No, ¿sabés qué me confundí? Con el partido amistoso que van a jugar. Sí. Van a jugar un partido amistoso Morón y Colón, es verdad. Pero digo, esta Copa Argentina que tanto nos apasiona a todos, y creo que año tras año va para mejor, va cambiando. Salvo algunas cositas que hay que cambiar, o que hay que ajustar, básicamente, una Copa Argentina que en los equipos de ascenso despierta mucho. Despierta mucho porque, digo, se dan cuenta que no es imposible ganarle a un equipo de primera división. No, obviamente. Se dan cuenta que no es imposible hacerle partido a un San Lorenzo. Hoy Independiente ganó con soltura, podríamos decir, cómodo, sin transpirar la camiseta. Pero recordemos que el año pasado, Independiente, fue a penales con camioneros, por ejemplo. Que Morón dejó afuera a San Lorenzo. A San Lorenzo. Sí, que perdió con River, por ejemplo. Una Copa Argentina que, por lo menos a mí, me va gustando año tras año. Bueno, recordemos las primeras Copas Argentina de estos años, de la renovación de la Copa Argentina, con este nuevo formato y todo, recordar que cuando comenzó, como te decía, tanto Estudiantes de Buenos Aires como Deportivo Merlo, habían llegado a semifinales. Estuvieron a un encuentro de jugar la final, ¿no? Recordar que San Lorenzo le ganó con lo justo por penales a Estudiantes de Buenos Aires. Claro, claro. Pero bueno, sí, es una Copa que queda poquito, como decías, va a ir cambiando. Sí, 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 me imagino que sí, por supuesto que con todos estos cambios. Y aparte, es un partido. Son 90 minutos que tiene que jugar y por ahí, decíamos, ¿no? Era por ahí mechándolo un poco, poniéndolo en igualdad con el Mundial, ¿no? Jugaba un equipo, porque ¿quién daba por ahí un peso un Bélgica-Inglaterra, no? Dejarlo afuera, vos decís, son 90 minutos, hay que jugarlo. A ver, a ver, si trato de interpretarte. El Mundial lo que dejó es que los equipos tradicionales no tuvieron la posibilidad, ante equipos que tal vez no son tan tradicionales en Copa del Mundo, no llegaron a instancias decisivas. Sí, a ver, convengamos también que, vamos a ser realistas, lo que conocemos el mundo del ascenso, no vamos a, o sabemos, que un equipo de la primera D o de la primera C tal vez, llega a semifinales. Puede ser que sí, puede ser que no. A ver, sería milagroso, ¿no es cierto?, con un central Ballester, jugando una instancia de semifinal. Sí, 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 es lo que vamos a estar hablando con ustedes y tratar de desarrollar un poquito también algunos temas también que me gustaría desarrollar hasta las horas cero. Y ahora le vamos preguntando también a nuestro entrevistado, el primer entrevistado del día de hoy, ¿qué opina también de todo esto, por ahí de la participación de los equipos en la Copa Argentina, con la diferencia que hay entre tantas categorías? Está en línea Mauro Mallorca. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos en vivo a esta hora. Kuki Martín, Walter Delaudo, Salvador Tucci, Ricky Jiménez, te damos la bienvenida a Caerio Ascenso. ¿Cómo estás? Perfecto, agradecemos a toda la gente de JJ que permite estos minutitos. Te íbamos a preguntar, ¿no?, a ver si había planes para el día del amigo o no, teníamos las dudas si estaban concentrados o no. Bueno, ya claramente esa respuesta está respondida, ¿no? Maurito es vecino mío. Mauro, vos sos... Bueno, no saben, él tampoco sabe, nadie se quiere, ¿quién es? ¿Quién es, quién es? ¿Quién es, quién es? No, pero para la gente que no sabe, Mauro, vos sos de Temperley. Ah, mejor, claro, Mauro. Más vecinos todavía. Más vecinos, no sé más vecinos. A ver, pará, decime, ¿en qué calle vivís? No. Entre Balboa y Picaflor, claro, yendo para el lado de Solano. Claro, ¿yo sabe dónde vivo? No, bueno, decíme. Ah, no, lo voy a decir, no, digo. ¿San Martín y Catamarca? Claro, ahí claro, antes de San Juan, donde estaba la vieja empresa y colectivo. Ahí está. Pensamos fuerte en la zona sur. Por eso, Mauro, todos los viernes tratamos de que haya algún representante de la zona sur, porque, viste, sabemos que tenemos buena audiencia. Aparte, ya metimos uno en el Mundial. Ahora con Mauro vamos a ir con el segundo. Bueno, a ver, Mauro, contanos, ¿no?, cómo está la pretemporada, JJ Urquiza, que viene de ascender luego de esa final en el reducido. Conducido, contanos, ¿cómo están hasta el momento? El ánimo, me imagino que el mejor de los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, ¿cómo están ustedes hasta el momento? Bueno, y a ver, pensando, básicamente, básicamente y enfocándote ya en lo que va a ser. ¿Cómo te imaginas vos que es jugar en una categoría distinta a la que venían acostumbrados a JJ? ¿Cómo te imaginas vos que va a ser el torneo para JJ? ¿Y qué es lo que te convenció de JJ para jugar en la...? Y aparte, me imagino que el hecho de haber ascendido, y quedarte en la categoría, vos ya la conocés, es un poco... No sé si más fácil, pero sí, no es desconocido para vos. Vos sos engancho, ¿no, Maurito? ¿Enganche, pero te gusta más el enganche clásico o este nuevo esquema que se elige para el enganche, que es asociarlo tal vez más con el 5, que sea la primer salida... ¿Te gusta el típico enganche clásico? ¿Y de los enganches clásicos quién te gusta? No sé, yo tengo acá un machete, pero de los que quedaron... Ah, bien, me pasaron bien entonces el dato tuyo, me pasaron bien... Digo, Román siempre fue tu espejo, digamos... Sí, no, obviamente, obviamente... Che, y escúchame, contame ahí, porque a mí me gusta meterme más si es gente del barrio, ¿no es cierto? Los que somos de calzada, a veces, no sé si nos conocemos todos o qué, pero más o menos tenemos esta cosa, no sé si media pueblerino o qué, pero, digo, tus amigos, la gente de ahí del barrio, ahí estás cerca del 2 de abril vos. Claro. Digo, ¿qué te dicen? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te...? ¿Jugaste lo...? Sí. ¿Jugaste ahí los torneos, te acordás los de Carland? No llegaste a jugar. O sea, ahí se ponía bravo, ¿eh? Se ponía bravo, ¿eh? Yo jugué ahí en los torneos de Carland, más o menos, yo también tengo un pasado futbolístico, no tanto como el tuyo, no tanto como el tuyo, pero ahí se ponía bravo, ¿eh? Te agarraban ahí atrás de los árboles, mamita. Eso, claro, después cuando mandaron los colectivos ahí, rompieron todas las canchas, pero... Habían algunos... Sí. Sí, claro, obvio. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Bueno, Maurito, vos... Sí, decime. Exactamente. Sí, 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 porque antes había muchos de estos clásicos potreros que se le dicen, o clubes de barrio que todavía siguen figurando, y muchos jugadores, obviamente, del ascenso, muchos han pasado por ahí. Vos jugaste... Vos saliste de Temperly, ¿no? Y después pasaste a River. Y ahí, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo andás? Walter Delaudo te saluda, te quería hacer una consulta, ¿cómo es por ahí jugar con grandes jugadores? Ya de haber conocido todo el ascenso, como es el ejemplo de Manso y Altamirano, ¿no? Claro, se hace más fácil, claro, y aparte el piojo manso es por ahí uno de los espejos en tu posición también, ¿no? Claro. Bueno, y pensando, bueno, lo de JJ, ya lo dijimos, las expectativas, viendo esto que pasó, te quiero preguntar, por ejemplo, por el Mundial sobre las posiciones de los jugadores, de a poquito nos vamos dando cuenta, y hace mucho tiempo que, bueno, el enganche clásico se dejó de utilizar por estos técnicos modernos, ¿no es cierto?, que lo fueron sacando de las canchas, digamos. ¿Qué jugador te gustó a vos, por ejemplo, Hazard? ¿Ese es un moderno, podemos decir? bueno Maurito está bueno, está bueno aparte de encontrarte con alguien que es de encima del barrio no te voy a mandar en NACA por el tema de algunos boliches no es cierto que hay por ahí por la zona pero cuando te juntas así con hoy por ejemplo hoy estás concentrado pero si no estuvieras concentrado con tus amigos digo que que planifican algo vos estás casado? ah mirá que bueno si está bien ¿seguís ahí en el barrio? y aparte es lindo y aparte es lindo el calzado el que es de ahí sabe que es lindo ¿sabes qué? me emociono me emociono ¿sabes qué? ¿cómo juegas? sí sí bueno son más chicos que yo pero cuando la avenida San Martín era angostita te la regalo bueno Maurito escuchame hermano gracias por estos minutitos la verdad que está bueno hablar y conocer un poco la historia de los jugadores nosotros en Areas Enso tenemos la costumbre de más allá de lo deportivo contar un poco de las historias privadas y estas historias que nos gustan de los jugadores así que desde acá te agradecemos por este tiempo y lo mejor para vos no me digas ¿cómo se llama el viejo? Mario ¿está escuchando Mario? le mandamos le mandamos un saludo Mario no se jugó con nada Mario no se jugó con nada listo me dijiste la calle entre Balboa y San Martín ¿no? sí, sí ahí está listo olvídate listo yo más o menos una horita ahorita y media estoy por ahí che Maurito te mandamos un abrazo gracias chau viejo ahí está Mauro Mallorca jugador de JJ que bueno una sorpresa también yo no sabía la verdad no sabía que iba a salir al aire Mauro pero es una sorpresa aparte todos los que somos descalzadas somos grandes bueno Coquito sabés que lo voy a decir también lo voy a muy activo con el tema de las redes sociales y eso está bueno pero se ha sumado gente a la mesa así es y antes de presentarlo voy a decirles a ellos también feliz día del amigo Félix Mangino feliz día del amigo Gustavo Gutiérrez ¿cómo andan? ¿cómo le va? ¿todo bien? igualmente ¿todo bien? bien ¿todo bien? es verdad pensaron que me habían dado el goleo no sé si a usted o a nosotros no no yo cuando ya cuando cuando vi el cambio de esta de hogar esta linda casa el tema de la radio dije me parece que me están limpiando por ahora hemos pensado exactamente lo mismo sí he cumplido un ciclo me parece que está bien ahí renovarse pero no la juventud pero me parece que la sangre joven está muy exigente y bueno complicado pero bueno no importa estamos acá volvimos ¿todo bien? bien bien hablábamos cuando arrancamos de las sorpresas de algunos equipos de la Copa Argentina preparándose para un campeonato B nacional que va a ser distinto a ah no a Félix me saludaste pero a medias pero te dejé de lado todo bien todo muy bien feliz día para vos también igualmente hacemos amplio saludo para toda la mesa para Coco Delaudo también para Agusti Gutiérrez por supuesto para Salvador Tutsi que está acá al lado nuestro que le mandamos gracias estamos en vivo para el Instagram ahí está Coco como siempre para las redes sociales con todas las chicas está Agusti acá presente llegando acá con nosotros y por supuesto el número uno Kuki Martín el emperador el emperador nos están viendo nos saluda Jorge Córdoba que ya se ha unido al Instagram Jorge Córdoba el jugador del fútbol yo le voy a decir una cosa muy bien el delantero ex Douglas ah claro sí le mandamos un saludo sí, sí, sí bien le voy a decir una cosa a Carlos Carlos se perdió la magia de la radio con todo esto con todo esto en las redes sociales se perdió la magia de la radio o sea la magia de la imaginación si me llegas están escuchando lo Gentili la imaginación quien estará del otro lado del micrófono se perdió hoy con el tema de las redes sociales se perdió porque se filma todo Gentili está exaltado porque perdió como perdió Central Ballester 8 a 0 con Independiente está exaltado el hombre porque es una goleada histórica para el conjunto de Avellaneda pero está exaltado de felicidad no, no sé si de felicidad porque se enojó se enojó mucho yo conozco a algunos que están exaltados de felicidad pero quién a ver si es propio no, no, no hay que votar muy buena es propio propio mío puede ser propio mío Gentili por ahí está exaltado porque hoy día del amigo mañana es el cumpleaños de Gentili entonces por ahí muchos festejos bueno decía que los equipos se están preparando para sus distintas categorías digamos con con un ascenso con una categoría de ascenso que va a estar que se va a modificar que empiezan a cambiar yo siempre dije que el ascenso es la conejita de India de la AFA ¿no es cierto? porque nunca se ponen de acuerdo pero da la sensación de que de a poquito se quieren empezar a enderezar este rumbo de planificar lo que son las fechas de las categorías de ascenso con el único problema podríamos decir o lo único malo de todo esto que algo que yo por lo menos en lo personal siempre pensé algo que podía llegar a pasar y que es la de borrar definitivamente lo que es la primera D yo entiendo que lo que quieren hacer es reorganizar todas las categorías de ascenso sí pero con algo que para mí ya se veía venir de hace rato desde hace un tiempo largo que es la eliminación de la última categoría del fútbol argentino la primera D con acomodar algunos equipos y hacer una fusión entre equipos de primera D y de la primera C bueno algo que que se va a llamar torneo nacional metropolitano en la B nacional torneo federal o del interior con esto arranca Gusti bueno ayudame porque yo sé que vos tenés estadísticas de todo esto e información obviamente sobre todo en principio lo que se va a hacer con la B nacional es dividir en dos zonas zona metropolitana y zona del interior dependiendo la cantidad de descensos que hayan de primera división todo esto hablando a próxima temporada ¿no? con se habla con dos ascensos con esas divisiones y un tercer ascenso en una hipotética final entre el segundo de la general del interior y el segundo de la general de la zona metropolitana pero bueno como decimos todo lleva su tiempo para planearlo para armarlo bien lo que se sabe es que no va a haber descensos esta temporada ¿no? va a ser un campeonato de una sola de una sola de 25 fechas si no recuerdo mal o 24 fechas sin sin descensos peleando todos por la cantidad de ascensos que sean que creo que son dos va a haber el primero va a haber un ascenso el primero del campeonato ayúdame Félix un reducido del segundo al noveno al noveno ¿no? así es del segundo al noveno y ahí sale el segundo ascendido después bajando de categoría por lo que se está hablando en la B metropolitana serían 5 los ascendidos sin reducido ascienden del primero al quinto ascenderían a la zona metropolitana de lo que sería el próximo torneo recién lo mismo pasaría de la del torneo federal de la C ah perdón estamos en la zona de la C a la B metropolitana y los que no ascienden jugarán en la D lo que me pregunto el campeón de la D si ¿a dónde juega? ¿en la B metropolitana? solo por un palmar en su historia claro es lo que nos preguntamos con todo lo que eso significa conseguir un campeonato en la categoría más chica de fútbol argentino salir campeón para volver a jugar en la misma categoría porque ahí sería la fusión claro los últimos de la primera división C con el resto de la primera división D bueno es como dice salvo quedará en la historia como el último campeón de la primera D de esa categoría y bueno después sí obviamente pero bueno ya debe estar preestablecido todo eso lo que sí queda claro es que para la temporada 2020-2021 toda la categoría de ascenso tiene que tener este formato terminar con su formato por el cual están pensando ¿no es cierto? está pensando ahora yo entiendo que que va a ser algo engorroso algunos equipos les gustará otros no sé que también llegaron a ser creo que si no me equivoco 130 dirigentes apoyaron esta esta propuesta de TAMIA poquito menos sí más o menos pero sí pero bueno es lo que es lo que hay yo ayer se hizo el tema el sorteo no sorteo perdón la programación de los equipos de primera división el FICTU el FICTU se contrató a unos especialistas matemáticos ¿no es cierto? para organizarlo ¿no? así dicen yo no veo con mala idea que por ejemplo lo hagan en el ascenso sí sería sería bueno estaría bueno porque a ver tenemos la idea pero no hay programación de FICTU de ninguna en la categoría de ascenso todavía claro es lo que lo que se puede armar y quedaría mucho mejor plasmado la grilla el cronograma de saber cuándo jugás qué día jugás pero al ser ascenso me parece que ahí ya